Los más hermosos lugares son siempre resguardadores de encantadoras historias, quizás por la magia que transmiten. Entre los habitantes de la laguna de Olomega del Departamento de la Unión, se rumora sobre una artesana de 71 años, muy talentosa, que hace las más hermosas creaciones. ¿Adivina usted? Usando nada más y nada menos que las ninfas. Así que por supuesto decidimos ir a conocerla y como parte de un cuento, para llegar a su hogar, nos adentramos en la laguna. Y en estos momentos vamos en camino a conocer a esta señora con manos tan especiales, que a partir de las ninfas de la laguna de Olomega, ella crea arte. Después de caminar un par de minutos, llegamos finalmente con la encantadora y humilde casa de la señora Tránsito. Nos explicó muy amablemente su proceso para transformar las convencionales ninfas en pulseras, joyeros, collares, centros de mesa, sombreros y más. Cuando se sienta por horas en su silla y comienza a crear arte. Aunque al principio no le fue tan fácil. Y le digo yo, ¿cómo hacer artesanía? Sí me dijo de la ninfa. Pues ya está, le dije yo. Yo sí, sí me dan chance, yo trabajo, le dije yo, para aprender a hacer todo esto. El primer día yo que fui, yo no pude hacer, pero ni la cadenita de eso, ni eso pude hacer. Dice la señora, no diga, uno no hay que ser, nunca hay que ser negativo. Hay que decir, sí voy a aprenderme. Y va así, 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 así. Ya el siguiente día que fui al taller, ya pude hacer la cadenita. Ha logrado humildemente a su tercera edad y en mitad de una isla, crear una empresa exitosa. Demostrando que no hay excusas para salir adelante. Todo lo que se necesita es el deseo de trabajar y la perseverancia para que el producto final sea de calidad. Y su trabajo no se reduce a hacer las manualidades, pues apoyada por su nieta, ella misma sale a cortar las ninfas a la laguna. Yo lo voy a sacar, vamos a sacarlo con mi hija. Vamos a sacar, mire, yo al palo y ella a cortar. Y si no, ella al palo y yo a cortar. Ahí andamos, ahí andamos buscando el que está bien bonito para que quede chelito. Subsiste a base de estas manualidades. Así es como logra pagar la luz de su casa, su comida, comprar ropa y como una sabia emprendedora, parte del dinero que gana, lo ahorra e invierte. Mi comidita, como no tengo, yo no tengo dinero de ganar un cinco. Y cuando vendo mi artesanía, yo cuido dinero. Porque me toca salir por lo mismo de allí mismo. En esta casa humilde, del cazaría Punta de Navarro del Cantón Zapotal en la laguna de Olomega, una encantadora señora lo está esperando con hermosas manualidades. O si usted lo desea, puede llamarle al 60 18 53 49. Y ella cruzará la laguna a cualquier hora para atenderle con el ferviente deseo de salir adelante. Ahí voy. Ahí voy. A veces que me dicen tardes o horas van a venir, a veces que llegan cansadas a la hora, pero yo ahí estoy. Pues sí, porque como yo lo que quiero es que me vean mis cosas para que tengan una validez. Les hago una invitación a todo el que mire mi trabajo, de que me busquen en mi casa, aquí estoy yo con mis artesanías a la hora que vengan. Una verdadera historia de lucha y perseverancia que motiva a cualquiera. Si usted quiere apoyar el talento de una verdadera artista como lo es en Niña Tránsito, tiene que venir hasta la laguna de Olomega en el departamento de La Unión, donde ella tendrá las puertas de su casa abiertas para que usted pueda venir a visitarla. Con imágenes de Pedro Guardado, informó para Noticieros TVM, Michelle González.